Hoy se acaba mi paciencia, ya no aguanto más Si te vas, pues te vas Estoy cansado de agarrarte en esta puerta 100 Hoy cerraré los ojos y aunque sea llorando Hoy te digo adiós Pa' qué decirte que ya no te quiero, sería amargarme la vida Pa' qué pedirte que vuelvas conmigo, si mañana eres la misma Estoy esperando que te vayas, que te vayas Pero no te has ido, déjame vivir en esta vida Cuando te vayas, podrás contarle a tus amigas que te quise Que por culpa tuya, va a ser un tonto y por lo que no te imaginas Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvidé Creo que es mejor que yo te dejé Y hoy te perdono, pero mañana eres la misma Y aunque mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvidé Ay, creo que es mejor que yo te dejé Y hoy te perdono, pero mañana eres la misma Eres la misma Ay, me, eso no lo tenía Ay, me, eso no lo tenía ¡Opa! 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 ¡Siempre ahí! ¡Ahí! ¡Salúdame a las tenis! ¡Con cariño! ¡Adiós! ¡Ven a las tenis! ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy me duele que te vayas y que mires atrás y me digas adiós ¿De qué valieron los consejos que te di en la vida? Creo que todo el mundo sabe que no hay nada eterno Mejor te digo adiós ¿Para qué gritarte que ya no te quiero? Creo que no tiene sentido Yo sé que yo te amo y tú me amas Pero al final es lo mismo Estoy confundiendo que me dejes, que me dejes Estoy confundido porque me lastimas y me quieres No te vayas Podrás contarle a tus amigas que te quisen Que por culpa tuya pasenle un tanto y por lo que no te imaginas Creo que mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvidé Creo que es mejor que yo te dejé Y hoy te perdono Pero mañana eres la misma Creo que mi vida siga sola Creo que es mejor que yo te olvidé Ay, creo que es mejor que yo te dejé Y hoy te perdono Pero mañana eres la misma Eres la misma Música 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 El aplauso para el cumplimentado por favor Para mi compadre Edgar Adiós Adiós Música 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 Música